Los castigos tras la trifulca entre Alonso contra Piojo. Iván Alonso, inhabilitado. Un mes de toda actividad organizada por la Liga y Federación. Miguel Herrera, sanción económica. Iván Alonso, inhabilitado. Ahí entonces los castigos que hay sobre estos dos. Quiero decir algo. ¿Y el Piojo por qué? Porque si el Piojo fuera por sus declaraciones, lo hubieran castigado en ese momento. Por sus declaraciones. Y no lo hicieron. ¿Qué hizo el Piojo? ¿Qué hizo el Piojo? Ahora el Piojo no tuvo la culpa. En este caso no tuvo la culpa el Piojo. Iván Alonso, como le decía ayer, que no se mete en broncas. Chelis, ¿qué te parecen las sanciones? Simplemente no pueden trabajar a túneles, no pueden trabajar al estadio. Nada. Todas las semanas, lo que sí es un hecho, todas las semanas en la Liga hay algo. Que no está estipulado, que no está en el reglamento o que no lo combaten. Porque desde lo de la semana pasada de Torreón, esto ya lo tapó. Lo que venga mañana, ya va a tapar a lo del Piojo y a lo de este señor. Un mes de Alonso. Un mes de Alonso que en realidad, algo ejemplar. Directivos no pueden bajar al túnel, ningún directivo. A ver, ¿qué consiste la inhabilitación? Actividades oficiales ante la federación esta temporada. Estar en cursos y seminarios. Ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores, túneles, prensa. Los directivos ni tendrían que estar. Claro que no. No tendrían que estar en los vestidores. Aunque hayan sido exjugadores, no tienen que estar en los vestidores. A los entrenadores, a los jugadores, les zurra, les zurra que los directivos se metan. No termine de leer. Pónmela otra vez nada más, por favor. Si me la puedes poner nada más. Gracias. Hacer actividades de un club en competencias nacionales e internacionales, oficiales o amistosos. Dioricio Estrada, te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque fuiste el único que dijo que tú le dabas un mes e influiste en la federación. No, pero él quería que no hiciera nada. Claro. Sí, su castigo era más duro. Claro, por eso. Pero es un mes de inhabilitación, dije yo. Y para mí tendría que incluirse de todas sus actividades. Pero ojo, pero ayer quiero pedir revisión de Ebar. Porque aquí, cuando yo dije eso, se rieron. Sí, porque lo tuyo era que se quedara en su casa todo un mes. Gracias a la federación por escuchar. Hacerme caso en ese aspecto. Pero cómo, hacerme caso. Gracias a la federación. Póngale el bar, por favor. Pero cómo le vas a impedir que entre a la Noria. Póngale el bar, póngale el bar. Él quería eso. La única. Yo creo que lo tendría en quien nada más tarde de su función es un mes. No, no, de la federación no puede ejecutar como director deportivo durante un mes en este momento. ¿No puedo ir a la Noria? No puedes. Sería la primera vez en la historia. A ver, tenemos que mandar castigos ejemplares. En un juicio no le soltó un golpe. Hubo contacto físico de agarroncitos. Y me lo agarró por acá, sí. Hubo insultos. No llegaron a los golpes. ¿El juicio sería para un mes? ¿Tu veredicto sería un mes? Inhabilitación, sí. Pero al final, ¿qué hizo? De sus funciones. El escándalo fue mayúsculo. Claro. Pero, señor juez, por eso es tu culpa. No dejamos de influir desde esta mesa y poner la conversación nacional en todo. Ahora, dice el Chelis, fíjate. Dice el Chelis, y también Rafa ahorita, de que yo pedía que fuera hasta cualquier inhabilitación de sus funciones hasta impedir que se acercara al club dentro de las instalaciones del club. Y a ti se te hace poco hoy el castigo. ¿Por qué? Porque no va eso. Acabas de decirlo. Pero mira, el castigo cuál es. Se me hace poco, no el castigo, el que no hagan nada para combatir, que no vuelva a suceder. ¿Por eso? Es lo que se me hace poco. A eso voy. Si realmente la federación lo castigara hasta dentro de las actividades, que no puede ir y ejercer dentro de su club, se te haría mucho. Y sería entonces un castigo muy ejemplar. El de ahorita, dices, ir a los partidos, o no ir, no meterse al palco, se te hace poquito. Pero espérame, lo que sugería está bien, que se reglamentara que está prohibido que los directivos bajen a los vestidores. Prohibido. Prohibido. Que estuviera prohibido. Por más que digan, es que yo lo contraté. Prohibido. Prohibido. No tienen que bajar. No tienen que hacer balón tenis. No tienen que ir en el mismo camión. No, 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 no. Es el espacio de los jugadores y del entrenador. Claro. Ni ir en el camión, ni estar en el mismo quiseal, ni estar en el mismo hotel, si quieres, de las concentraciones. ¿Cuántos entran a las charlas técnicas? ¿Y cuántos hay que intervienen? Afones protagónicos estúpidos, nada más. Claro, no tiene por qué entrar nunca. ¿De acuerdo? De alguna manera, quieras o no, intimida a los jugadores. La presencia. Me zurra. Incomoda. El jugador está esperando por dónde me desvío. Claro. Por dónde pierdo la atención. Por dónde no hago caso a la única palabra que tengo que escuchar, que es la de mi entrenador. Y al hablar del directivo, al hablar del dueño, al hablar del otro, hay su escape. Es que el dueño dijo esto, es que el directivo dijo esto. Pero anoche Ricardo Peláez dijo que él sí lo hace. Bueno, muy respetable. Muy respetable. Debatiblemente está mal hecho. Si se lo permite a su técnico, que él contrató, si se lo permite... ¿Por qué eso dijo él? Si es un técnico que yo contraté, no me va a echar del vestidor. Me va a permitir entrar al vestidor. Y no tendría que ser así. Pregunta, pregunta. ¿Soy yo o también vieron igual de calientes al Piojo y Alonso? Yo a los dos los vi al mismo nivel. No, Alonso más. No, yo al Piojo no. ¿Alonso arriba? Yo al Piojo lo vi igual. El Piojo conservó. No igual. Yo al Piojo... Manoteó, levantó la voz. Quiriendo explicaciones. Sí. Y yo al Piojo que conozco... Decía, vamos a platicar. El que tenía yo era que tú, que tú, que sí, eres un ratero. Rájale. Sí. Yo al Piojo que conozco. Pero qué bueno que lo reaccionó así. Por eso quiere decir que ha aprendido, ¿no? No. Sí dice que ha aprendido. O sea, pingüino, como dice mi compadre. O le dio frío. No, pero volvemos a lo mismo. Es que a ver. Yo lo vi. Yo los vi. Así lo amigrentó. Tenemos otra vez lo mismo. Así lo amigrentó. Tenemos la acción. Claro. Pero vaya, conociendo a Miguel. Sí, lo amigrentó a Alonso. Yo también pienso. Y todavía... Póngmelo. Vamos a escucharlo otra vez para calificarlo. Vean, vean si no están iguales. El que insultó más es el que iba con Alonso. Corre el servidor, ahora es. Exacto. Dale play. Yo creo que lo tendría en quien nada más tarde de sus funciones un mes. No, no, de la federación. No puede ejecutar como director deportivo durante un mes en este... ¿No puedo ir a la noria? ¿No puedes? Mira a Miguel. Está tranquilo, dice. Tranquilo. No sé. Ajá. Ve a Alonso. Ve a Alonso. No, pero si a mí también, Miguel. ¿Has escuchado el audio? Pero lo escuchaste. Miguel está consiguiando. Miguel, lo que vamos a hablar. ¿Qué le dice? Vamos a hablar. Y el otro le dice, vení, vení afuera. Qué bien hablas en... Qué bien hablas, ¿eh? No sabes lo que me ha costado. ¡Hombre! Tantos años practicándolo. Ya con acentos hipnóticos para los choros, baldano, bilcistas, menotistas. Y viví hace 10 meses en Buenos Aires. Déjame ir a pausa. Déjame ir a pausa. ¿Cuántos viviste? ¿10 meses en Buenos Aires? 10 meses. No quiero preguntar. No, pero... Tantos años practicándolo. 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 Gracias.